¡Yeah! Perseus nos elude, pero sus hombres no. Cortaremos sus recursos. Haremos que dé la cara. Mason y Booth se están resolviendo un asunto en Kiev. Así que Volkov es nuestro. Venga, hay que irse. Hablaremos por el camino. Detrás de Volkov. Preferiría que intentásemos capturarlo y no matarlo. Tiene la respuesta en muchas preguntas. Tomo nota de tu preferencia, agente Park. Buen trabajo con ese nombre. Lo archivamos todo. La CIA es como mi exmujer. No tira nada a la basura. ¿Sí? Está. El truco es saber en qué pila está cada cosa y cómo encontrarla cuando hace falta. Al leer. Creo que es para ti. ¿Evadiendo impuestos? Hacienda. La información de Danang es una mina. Ah, dímelo tú. Cuando la encontramos te pasaste dos horas descifrando su contenido. Parecías pensar que Volkov era el nombre que importaba. ¿Te encuentras bien, Belle? Es uno de los motivos por los que te queríamos. Ni los mejores criptógrafos de la CIA han podido descifrar ese dosier. Eres especial, Belle. Pero creo que necesitas descansar. Sí, desde hace poco. Compartimos intereses. No es el más agradable con quien trabajar, la verdad. Lo necesario, solo eso. Nada de temas personales. Y sobre todo, no preguntes por su cicatriz. ¿En serio crees que te lo diría, si lo supiera? ¡Qué ricura! Nació en la costa de Leningrado. Nunca viaja de día. Y le apasionan el whisky escocés. Y los dispositivos de tortura. Le encantaría el Reino Unido. Planeo hacerle una visita guiada. Es un placer. Hola. ¿Te refieres a su cara? No. La foto del tablón es lo único que hay y... tiene más de 20 años. Era atractivo. Espero que haya envejecido fatal. Era Langley. Quieren asegurarse... de que Park aún no ha matado al azar. Nos iremos en una hora. Acércate al tablón. ¿Vienes a distraer? ¿Es una broma? No acabamos de hablarlo. Mira. Podría decir tantas cosas. No. Olvídalo. Está bien. Eh. No pienso juzgarte. Estabas con los rusos, pero... al final te portaste. A veces hay que estar antes en el bando equivocado. ¿No crees? Es... Solo cuando me dicen que no. Esta vez a los suministros. Lo que necesitéis, lo conseguiré. Tengo una lista de contactos más larga que la gran muralla. Si Adler lo quiere, lo consigo. Sí. Intenté localizar a ese cabrón hace años. En Italia, en una conferencia de capullos. Es huídizo. Si lo ves, dale recuerdos de Loren Sims. Hasta luego. Hora de prepararse a él. No. 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 Y no. 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 infiltrados en numerosos gobiernos euro. A ver, escuchadme. Un exoperativo de la CIA llamado Robert Aldrich se ha revelado. Langley Gregg. Volkov dirige la mafia rusa que se instaló en Berlín Este con el Muro en el 61. Ese tipo tiene conexiones con cárteles de toda Europa y América. Neutralizarlo dejará tocado a Perseus y también a la mafia global. Es un pez gordo. Y este es el pececillo. Franz Krauss. Uno de los mensajeros de Volkov según el MI6. Mañana por la noche va a realizar una entrega con Volkov. Nos infiltraremos en Berlín Este a través del metro. Una estación fantasma al otro lado del muro ofrece un buen acceso. Desde allí veremos a Krauss entrar en la ciudad. Cuando Volkov dé la cara. Lo capturamos o lo matamos. En la ciudad de Venezuela. Engaños han autó�. En la televisión. Agua. Persona. Agua. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando el tren frena un poco, tú y yo saltamos. Arca enlazar. Bajaos en la siguiente. Bell y yo iremos a por Krauss. Vale. El tren está frenando. En marcha. ¡Venga! ¡Vamos! Cuidado. Aún hay patrullas del este en las estaciones abandonadas. Una patrulla. Aprovecharemos el tren para sortearla. Más o menos. Más o menos. Abierto adelante. Hay que eliminar lo conseguido. Cuidado. Con calma. Adelante. Vamos, esta es la salida. Joder. ¿Qué ocurre? Trabajo para el ferrocarril. Tengo mi identificación. Zona prohibida. ¡Estáis detenidos al suelo! Oye, oye, oye. Tranquilidad. Seguro que... ¡Ya! Perfecto. Limpiemos esto. Krauss debería pasar pronto por el control. Subamos al tejado. Park, Lazar. Vamos a la posición. Recibido. Venga, por aquí. Cuidado con el foco. Reconozco que saben cómo aislar un lugar. Vigila el punto de control. Krauss pasará en cualquier momento. Busca a Krauss con la cámara. Joder. Hay más seguridad de la habitual. Si detienen a Krauss, quizá no llegue a su cita con Volkov. Cerca del control. Uno con un maletín. ¿Es él? Buen trabajo. Es él. Es Krauss. Sígueme. Park, Krauss ha cruzado el muro. ¿Cómo vais? Lazar y yo estamos en el punto de extracción esperándoos. Recibido. Sabemos que Krauss y Volkov se reunirán en el bar de enfrente. El contacto está dentro, con un paraguas azul. Me quedaré fuera vigilando la calle. Hola. Hola. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Krauss está en la mesa, tras mi hombro derecho. Buenas noches. ¿Qué va a tomar? Ponme una Berliner Weiser, por favor. El audio llega alto y claro. Esperaremos a Volkov. Hudson no me contó mucho. ¿Dijo que buscáis a Volkov? ¿Quién puede saberlo? Es como un fantasma. Supongo que no más de un día. Krauss era de la Stasi, pero que su aspecto bonachón no te engañe. Es un asesino. Pillaron a uno de mis confidentes en una redada a dos manzanas de aquí. La Stasi imaginará que hay más cerca. Me gustaría pedirte un favor. No resistirán mucho. Si lo torturen, hay que rescatarlo. O silenciarlo. Lo tienen aquí. ¡Atención! Creo que Volkov va a entrar. ¿Dónde está Volkov? ¿Dónde está Volkov? Te han seguido. Vete a casa y espera nuestra llamada. Concertaremos otra cita. Nos ocuparemos de tus perseguidores. Bell, atención. Dos agentes de la Stasi van al bar. Sal de ahí ahora. Ya hice. Vete por el baño. Los conmigo. Equipo, nuevo plan. Id frente a la casa de Krauss. Él nos llevará hasta Volkov. Yo necesitaré más tiempo. Reúnete con Lazar y con Park. Os iré informando cuando pueda. Había dicho con mi amigo, que había un poco más en la casa. ¿Dónde está? Está bien, está bien. ¿Dónde está la calle en mi hogar y la frontera? No, 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 no. Cuidado orel. La Stasi está por todas partes. 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 ¿Quién creéis que soy? Te he visto en una foto. Te buscan. Estaba monitorizando una instalación del KGB cercana. No sé cómo me encontraron. Seguí los protocolos. ¿Qué decía ese papel? No puedes fiarte de ellos. Ni siquiera sé de qué me estás hablando. Por favor, déjame volver con mi familia. ¡No me mates! 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 No puedo darme estuje. No puedo darme estuje. ¡Suscríbete! 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 ¡Männer am Boden! ¡Suscríbete! 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 ¡Es rückgevro! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una disruption en contra! ¡Suscríbete! ¡Un salve! ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal! ¿Permisiste que se rompiera en tu casa? No. No tengo explicación de cómo llegó hasta el material. Te lo he traído. Así será menos desagradable para ti. Perseus estaba en su busca. ¿Avisarás a Perseus de que lo capturé yo? Por fin… Perseus ofrece mucho dinero por tu cabeza Tus preguntas me dan igual Por desgracia para ti, parece que tus amigos están ocupados con otras cosas Creo que podría aprovecharte, pero eres material defectuoso La gente como tú no cambia ¡Espere, pero quién! ¡Espagadlo! Aseguraré el maletín ¡Ve a por volcó! ¡Espago! ¡Guadventos, quem! ¡ Meer¡ ¡Aquí te yabas! ¡Aquí te yabas! ¡Gatonos! ¡Hazy disco! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí estamos. Tú y yo. Adelante. Mátame. Por fin. Bell, de parte del MI6. Gracias. Volkov es nuestro. Es más de lo que merece. Larguémonos de Berlín este. La información de Volkov confirma nuestros temores. Perseus sacó un dispositivo nuclear de Berlín este. Aún no lo sabemos, seguro. Lo tiene, no cabe duda. Hallamos coordenadas encriptadas con la información nuclear de Volkov. Una región desmoblada en la República Soviética de Ucrania. Un SR-71 descubrió esto. Quiero saber qué pasa dentro de ese edificio. Necesitamos a los demás. Boots y Mason se unirán desde Kiev. Bell, tú te infiltrarás con Boots. Mason y yo controlaremos la extracción y Park, las comunicaciones. Ignoramos la cantidad y la preparación de sus fuerzas, así que mucha discreción si tenéis que atacar. Es hora de ver qué hay tras el telón de acelerar. Los Ángeles de los Ángeles de Ucrania. Gracias por ver el video.